Mundo Experto y se nos presenta los mejores momentos del partido. Antes de esta goleada, le había ganado 5 a 0 a Puerto Montt, le había ganado también a Fernández Vial por goleada y 5 a 1 a la U de Conce. Necesitaba hoy por lo menos 3 goles para ir a los penales. Luna recupera, Piñones en el centro, y Vandes que anticipa a Troncoso. Se duerme el central en el cierre y la empuja Vandes. Lo que define con un rodillazo, rodilla izquierda, le mete el venezolano para anticipar a Troncoso, que no lo vio. No intuyó que lo podía, que le llegaba Vandes, de hecho gira como para rechazar. Y ya ahí apareció Vandes, rodilla izquierda, 1 a 0. Ahí se ve, 1 a 0 para Copiapó. Tiro libre de Medel, todo de Vian aquí, responsabilidad absoluta. El portero retrocede, después la quiere sacar, la deja corta. Y Juan Jaime, que cuando partió el tiro de Medel, estaba habilitado. Entregaron un caramelito ahí, para que defina dentro del área chica, 2 a 0. El tercero, también de pelota detenida. Un equipo que la maneja muy bien, el centro, el cabezazo que buscaban Villegas. Y García, el rebote y Luna le pega. Era muy difícil pegarle como le pegó, y a dónde le pegó. Al salto van los dos centrales. Y ahí, porque va corriendo hacia la derecha, y la empalma, ahí se ve perfecto. Y la empalma, con todo el empeine, cambiándole el palo a Viana. Era muy difícil hacer lo que hizo el 10. Sin embargo, lo logró. Y con ese gol, el partido iba a penales. Pero, lateral largo de Contreras. Los 2-9, contra los dos centrales. Opaso va con Díaz. No llega ninguno de los dos. Quintero le gana. En el pique corto a Villegas. Y le alcanza a pinchar el balón por arriba de la salida de Viana. 4 a 0. Copiapó. Sobre Puerto Montt. El gol que le daba a la clasificación para enfrentar a Cobreloa. Para definir el segundo ascenso a primera división. Y en el final, la segunda amarilla a Juan Méndez. Cuando salía a esta contra, lo toca a Méndez. Que ingresó como extremo izquierdo. Después pasó a ser volante interior derecho en el segundo tiempo. Había entrado a los tres minutos de partido. En lugar del lesionado Valdivia. Final del partido. Deportes Copiapó va a la final por el ascenso. Ante el elenco de Cobreloa. Los mejores momentos del partido fueron presentados por Mundo Experto. Tanto, una cera de almas. Relator uno. しました milagros de tarías. credible xem la intensidad de los juicios. La esta ná